Si jugadas como esta Oh, esta O tal vez, quizá, esta Son las que quieres ver, muchachos, esta es la oportunidad que estaban esperando Después de tanto, tanto, tanto pelo, ahora sí, llegó la hora de la verdad Liga de clanes 2020 La última salida Y si quieres inscribirte, los requisitos son muy sencillos Aquí en la descripción te dejaré los links Y tendrás que unirte al grupo de Discord Que estamos muy activos Entonces muchachos, ya saben Solamente habrán 16 clanes Ojo, 16 clanes en juego Una modalidad única En cuatro grupos Los cuales se van a enfrentar Por fechas épicas Muchachos, por un gran premio Ya saben que un solo ganador Un solo ganador Y esperamos que seas Tú Así que ya sabes No te quedes sin tu cupo Ya que son muy pocos cupos, muchachos Pregúntenme cómo hay Y en la descripción está Los requisitos Cómo ingresar Y por un gran premio De 4K de diamantes Diamantes 4K de diamantes Esto va a ser épico Claro que sí, muchachos No pueden perdérselo No pueden perdérselo Esperamos que En esta liga de clanes 2020 La última salida Este es tú ¿Te vas a quedar sin tu cupo? De pronto Simplemente de pronto Puedas ser tú El siguiente clan Que suba a la gloria Y queremos ver Que consigas este Tan anhelado Buuuu Ya Claro que sí Te esperamos